Y esto va con mucho cariño, para mi amigo indio Jerónimo de Santa Fe Y para vos, Marco Cogli, Fabián Zoria Celos que tú tienes cuando miro yo a una chica, te van a matar de rabia Si sabes que te quiero, pero porque siempre dudas, dudas porque tienes desconfianza Tú nunca te hiciste a nadie, andas con uno y otro Crees que no sé tus aventuras, pues si te vas es mejor Pues si te vas es mejor Parabéns amigos, Tutti, Chipo y Abel Jaime Con mucho sabor Celos que tú tienes cuando miro yo a una chica, te van a matar de rabia Si sabes que te quiero, pero porque siempre dudas, dudas porque tienes desconfianza Tú nunca te hiciste a nadie, andas con uno y otro Crees que no sé tus aventuras, pues si te vas es mejor Pues si te vas es mejor Para que lo baile Cabrito Guzmán Y para mi amigo Nelson Ruiz Vamos, baile, baile Tú nunca te hiciste a nadie, andas con uno y otro Crees que no sé tus aventuras, pues si te vas es mejor Pues si te vas es mejor Vete Ya no vuelva Tres hit, me hit Tres hit, me hit Tres hit, me hit Tres hit, me hit